Adiós amigos, adiós, adiós, no olvidaremos estos momentos, adiós amigos, adiós, adiós. Pronto y pronto volveremos para cantarnos con emoción, nuevas canciones entonaremos, adiós amigos, adiós, adiós. Adiós amigos, hasta la vista, adiós, adiós, no olvidaremos estos momentos, adiós amigos, adiós, adiós. Adiós amigos, hasta la vista, adiós, 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 no olvidaremos estos momentos, adiós amigos, adiós, adiós.